La menor se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía y a los implicados se les considera presuntos autores de un delito contra las relaciones familiares por alteración de la paternidad, estado o condición del menor. La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de la existencia de una mujer de Villa Martín que podría haber recibido la cantidad de 10.000 euros para acceder a su hija recién nacida a una pareja residente en Almería. En el curso de las investigaciones, la Guardia Civil se puso en contacto con los servicios sociales municipales que le informaron que la mujer al parecer había alegado que su hijo nació muerto y que había donado el cuerpo a la ciencia. Ni el alcalde ni el delegado de servicios sociales de Villa Martín han querido pronunciarse sobre el asunto. Si vienen ustedes por la declaración esa, no vamos a hacer ninguna declaración directamente. Sí, tenemos que hablar con alguien de servicios sociales. No, no, no. Ahora mismo nos vamos a decir, ya hemos comunicado su tiempo, pero ahora mismo nada. ¿Pero cómo es que no queremos contrastar que los servicios sociales funcionaron, Bernardo? Sí, no, no. Sí, claro que funcionaron, pero que no, que no. No sabemos nada y ya lo... En sus investigaciones, la Guardia Civil se trasladaron luego hasta el hospital de Villa Martín. Allí les informaron que efectivamente una mujer que respondía a esos datos había dado a luz un hijo, pero en condiciones normales. Lo raro, según dijeron los sanitarios, fue que no había sido inscrito en el registro civil. La pareja compradora del bebé se desplazó desde la localidad almeriense donde residen para llevarse a la niña, acordando con la madre que en unos días se verían en Almería para inscribirla en el registro civil y firmar luego un documento notarial por el que la madre cedía al padre la tutela de la niña, al parecer a cambio de una cantidad, unos 10.000 euros.